¿Qué es el suplente de Roberto Saladín? Estoy verificando quién es el suplente de Roberto Saladín, eso es importante. Y aquí tengo incluso, recordemos que toda esta gente asumió para el año 2016, esa escogida en noviembre del 2016 fueron escogidos estos miembros de la Junta Central Electoral. Un momento crítico, la renuncia del integrante de la Junta Central Electoral, Roberto Saladín. Seguimos pendientes, este es un proceso ahora que la gente, veníamos cansados, pensábamos que con las primarias íbamos a tener un receso, luego venía el gasto otra vez para el proceso de la campaña y todas las elecciones del 2020. Pero obviamente no habrá tregua para este pueblo. Y es una pena porque mientras todo esto ocurre, los líos que hacen los políticos, hay gente que tiene problemas en los hospitales, hay mujeres que mueren asesinadas a manos de sus exparejas, hay situaciones donde falta la atención del Estado. Y la atención en este país es ver que me dejen gobernar, a ver cómo yo cojo, cómo yo llego, cómo sigo, cómo permanezco. Primero para llegar, para cumplir el sueño, y luego seguir soñando eternamente. Y mientras tanto todo el mundo es jodido porque esa es la verdad. O sea, lo que pasa es eso, que todos nuestros recursos, incluso económicos, se van en una diatriba que no es nuestra, que no es nuestra causa. Pero nada, vamos a seguir pendiente de eso y quiero dejarle con la gran pregunta. La gran pregunta es cada miércoles por temporada. Y Carolina Santana en esta temporada tiene la propuesta de hoy, que es el periodista Marino Zapete. Como saben, Zapete acaba de salir hace poco de este canal. Obviamente es un aire de libertad tenerle aquí hablando con Carolina. Le voy a dejar, y quiero decir algo, no va a estar completo. Hemos agotado un poco de tiempo, como vieron, en todo lo que pasó. Entonces, como siempre hacemos con la gran pregunta, queda en mi canal de YouTube, queda en el canal de YouTube de Carolina Santana, y por supuesto en el de Zapete. Entonces, ya lo saben, lo pueden encontrar en nuestros respectivos canales. Les dejo con Carolina Santana y mañana, con el aprecio de ustedes, espero contar con ello para que nos reunamos nueva vez cuando sean las 11 de la mañana. Hay quienes les preocupa a Marino, según consta en las redes sociales, su sostenibilidad económica. Mira, Carol, y miren a ustedes los que están viendo esta entrevista. La gente ve algunas veces a un periodista que es abanderado de la lucha de los pobres, de la gente que tiene menos posibilidades, y piensa que uno está sangrando por su herida. Yo quiero que la gente sepa que yo iba a la universidad en carro, cuando era estudiante. Cuando mucha de esa gente que hoy es poderoso y multimillonario, no tenía ni una bicicleta, y no es arrogancia, ellos lo saben. Yo iba a la universidad en carro, yo soy una gente que no tiene problemas económicos, yo no le debo mi casa a nadie, no le debo mi auto a nadie, mis hijos están criados, profesionales, y lo que no, comenzando la universidad. En definitiva, para que la gente sepa, yo no vivo mal, yo defiendo a la gente que vive mal, pero no es porque yo sangro por la herida. Magin, usted ha ido preso, tuvo algunas situaciones de riesgo con quien en un momento fue jefe de la policía, ahora le sacan del aire y no es la primera vez. ¿Cuál de las presiones de los asedios que ha tenido que vivir en el ejercicio de la profesión le ha resultado especialmente difícil de sobrellevar? Mire, realmente, la gente de mi generación, que fue militante, desde muy jovencito como yo, no tiene esas grandes dificultades con la presión del poder. Yo estuve preso muchas veces, porque yo no solamente estuve preso después de ser periodista, yo fui dirigente estudiantil y dirigente de grupos de izquierda en los tiempos de Balaguer. Y lo que yo me sorprendo es de estar vivo a esta edad, porque yo nunca pensé, en los tiempos míos, el que estaba preso por asuntos políticos, con los niveles de intolerancia de Balaguer, nunca sabía hasta cuándo iba a estar vivo y aún estabas en una cárcel y pensabas que te podían aplicar la ley de fuga, que era decirte tarde de la noche que había llegado tu orden de libertad, y entonces si tú caías en el gancho de salir a esa hora, entonces te aplicaban la ley de fuga, decían que intentaste fugarte y que te mataron. En muchas ocasiones hicieron eso con mucha gente, y algunos dijeron, no, yo me voy mañana, cuando amanezca yo me voy y me entregan la orden de libertad, claro que la orden no llegaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que hay muchas, muchas cosas que se han dicho y que nosotros, los que nos forjamos en la lucha revolucionaria, aprendimos, aprendimos que uno muere de pie, pero no vive de rodillas, que vivir de rodillas es una cosa, morir de pie eso es fabuloso, ya usted murió y murió, pero el que vive de rodillas es una vergüenza para sí mismo, para su familia, para su patria, para sus hijos, para toda su descendencia, no hay cosa que duela más a un hijo que leer después que su papá fue un gusano, que vivió, llevó una vida servil, que era una especie de parásito, que nunca tuvo la dignidad suficiente como para defender sus derechos, y también se nos enseñó que la gente que nos vigilaba, el carcelero siempre ha sido más esclavo que el encarcelado, yo estuve preso y leía un libro y dormía mientras estaba preso, sin embargo el carcelero, el que me tenía encarcelado, no podía dormir un minuto, porque yo estaba tranquilo, porque sabía que no había cometido ningún tipo de violación, yo no había hecho nada malo, lo único que había hecho era amar a mi gente y luchar por ellos, y luchar no por intereses personales, sino por los mejores intereses de la gente que muchas veces no tenía posibilidad de luchar, y eso hace que usted duerma tranquilo aún sea detrás de las rejas, pero el que lo tiene detrás de las rejas, usted y sabe que lo tiene injustamente, ese no duerme, ese su conciencia no lo deja tranquilo, entonces yo nunca me he sentido así ni derrotado, la última vez que yo estuve preso, que fue cuando el gobierno de Hipólito Mejía, mi hijo tenía apenas cinco meses, mi hijo menor, y yo amanecía con él ayudando a la madre cuando él se levantaba, cuando lloraba, que eso realmente para un papá consciente que asume el rol, saber que su esposa que tiene todo encima, y que ella también se está trasnochando para luego coger toda la rutina, realmente para un hombre como yo, sensible, eso a uno le golpea, sin embargo, a la hora de uno sopesar si valió la pena estar allí preso, yo creo que sí, porque en ese momento el gobierno de Hipólito Mejía tenía a la gente acosado, a las mujeres asqueroseadas, a todas, ninguna mujer se atrevía, ninguna mujer periodista se atrevía a hacerle una pregunta, que él no le viniera con una grosería, o le dijera una mala palabra, y se sentía Dios, estaba muy parecido a lo que están esta gente ahora, entonces para mí en cada momento en que he estado, ha valido la pena y no me arrepiento. Don Marino, como usted bien sabe, en este último año, literalmente en los últimos 12 meses, el país ha visto la salida del aire de Edith Febles, Altagracia Salazar y Ricardo Nieves, de Enfoque Matinal de CDN, vio lo que ocurrió ante el Consejo Nacional de la Magistratura, donde se evidenció el tema del espionaje, y eso de las fotos de la vivienda, como mismo le está pasando a usted ahora, de la magistrada Miriam Germán, vio la persecución del juez del Tribunal Superior Electoral, Román Jaques, tras emitir una sentencia que no favorecía a la facción oficial, ve la salida del aire suya, y también ve otras salidas del aire puntualmente de distintas emisoras, además emisoras reputadas en el país en términos de audiencia, hay quienes dicen que viendo ese panorama en los últimos 12 meses, estamos viviendo una dictadura del siglo XXI, ¿qué usted cree? Mire señorita Carolina, Neruda no solo fue un gran poeta, Neruda fue un filósofo, y él tenía una frase que decía, podrán cortar todas las flores, pero no podrán evitar la primavera. cuando los gobiernos y los poderosos sienten que están perdiendo el control de las cosas, ellos suelen apretar, y eso es un error, que lo repiten de manera increíble, porque parece que se les olvida aquello de, si siguen apretando la rosca, se puede correr, la rosca se corre cuando la aprietas demasiado, entonces cuando los gobiernos llegan al punto de que sus funcionarios se olvidan que son servidores públicos pagados por el Estado, y creen que son dueños de la cosa, que es una finca y que ellos son los dueños, y que ellos pueden hacer cuanto quieran las cosas, entonces van perdiendo toda objetividad, y se van creyendo que tienen un poder absoluto, y que pueden hacer todo, y no se dan cuenta que en la medida en que van cometiendo más desmanes, y en que van atropellando más, van incendiando a una población, entonces pensar que tú puedes llegar a vivir en un país totalitario, aquí, en este tiempo, en el siglo XXI, eso es un error grande, la gente de Danilo Medina, que constituye una especie de casta mafiosa, que ha sido, quizás, o sin quizás, una de las etapas más corruptas de gobierno que ha tenido este país, de ladrones, de gente que se han formado compañías para traficar con lo del Estado, y que tienen miedo, porque hay, por ejemplo, algo que la gente dice, de que alguien se subió, se montó en un león, o en un tigre, y que entonces, después no sabía cómo desmontarse del tigre, porque tenía miedo que el tigre se lo coma, amarró al tigre, se montó, y entonces, después, ahí en el tigre, se quedó, porque tenía miedo que el tigre se lo iba a comer cuando él bajara, a la gente de Danilo Medina le está pasando eso, y el propio Danilo Medina, Danilo Medina sabe que si aquí viene un gobierno decente, a él le espera la cárcel, inevitablemente, igual Gonzalo Castillo, Gonzalo Castillo, es el individuo que en términos cuantitativos, ha manejado el mayor volumen de operaciones, del dinero que Odebrecht dijo que era para sobornar, y se han hecho los locos con eso, Danilo Medina ha construido más del 60% en dinero de las obras de Odebrecht, él y su gente, y no están en el expediente, y esa investigación se hará, habrá que hacerla, Rubén Vicente, tiene una cola que va de aquí a Higüey, y entonces toda esa gente está asida al poder, asustada, que no sabe cómo es que se la va a arreglar, y entonces lo que hace es que todo aquel que habla eso, que lo quiere airear, entonces lo quieren aplastar, pero la llama no se cubre así, con una funda, no, no, entonces todo este escarceo, toda esta forma de querer aplastar, eso no dura mucho, claro, si usted me pregunta, si lo que estamos viviendo es democracia, claro que no, tú eres abogada, claro, y tú sabes que en un sistema democrático como el de nosotros, quien compromete al Estado es el Congreso, el Congreso es el principal poder de la democracia, y cuántos años llevamos aquí, llevando un presupuesto hecho por el Consejo de Ministros, y que no se le puede modificar ni un peso, que ningún senador ni diputado de esos puede decir, mira, yo quiero que me le pongan mil pesos para una cañada de mis votantes de Guayubín, se supone que los congresistas representan el pueblo, exacto, y que son los que tienen que sancionar ese presupuesto y ver que hay un equilibrio, no, eso no existe, entonces eso no es democracia, no es democracia que la justicia la nombre un tipo, lo que pasó por ejemplo con el Procurador General de la República y aquel famoso concurso, que la gente se lo atribuye al Procurador, pero el Procurador es un peón, un peón de Danilo, entonces, puede ese Procuradorcito de pacotilla coger así y hacer un concurso tramposo para desmontar a todo aquel fiscal que pudiera ser contestatario en un momento que no sea incondicional a ellos sin la anuencia del Presidente de la República, no, eso es una orden de él, quitaron a todo aquel fiscal, limpiaron al Ministerio Público de gente que pudiera en algún momento no complacerlos y luego vino lo de Miriam Germán y aquella cuestión de la justicia y esas son prácticas de la democracia, nosotros tenemos a un Presidente de la Suprema que fue miembro de la campaña de un imputado que él está juzgando actualmente, el caso de Luis Henry Molina con el Senador Tommy Galán y están las fotografías ahí, está todo y el señor Presidente de la Suprema ahí le dicen Presidente, mire, usted fue parte de la campaña de este imputado consideramos que usted debería inhibirse para conocer este caso, no, 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 no hay elementos para inhibirme y siguen por ahí, eso es justicia, eso es democracia, eso no es la democracia pero no es democracia tampoco que para formar la Junta Central Electoral la gente que administra la voluntad popular porque nosotros vamos y votamos pero quien cuenta eso y quien para diciendo y acotejando como se votó es la Junta lo que la Junta Central Electoral ha evacuado como resultado de las votaciones últimas no es lo que la gente votó no es verdad que Danilo Medina sacó un 63% de los votos en las elecciones pasadas entonces eso no es la democracia no es la democracia que la Cámara de Cuentas que es el órgano fiscalizador que debe rendir un informe para ver si el presupuesto que se aprobó se ejecutó como se aprobó y que eso sea un un cuchitril ahí político que donde va el tipo que Danilo quiera o lo que sea oye eso no es democracia entonces yo no sé si estamos viviendo en dictadura pero en democracia no en democracia no porque los elementos de la democracia están ahí y los que y los que y los que han sobrevivido a estas formas del gobierno entonces están apaleados como es el caso de la libertad de expresión y precisamente por eso no quería terminar sin preguntarle don Marino acerca de su libro ¿le ha generado los mismos inconvenientes que le ha generado su programa de televisión? no el libro que acabo de publicar la crónica irreverente ha generado que dos personas me llamen un ex funcionario me llamó y me dijo que yo no conté toda la historia que hay otra parte de la historia y yo le dije la parte que conté es cierta o es falsa no es cierta pero hay otra parte le digo pues ninguna persona que escribe puede escribir la historia entera completa escribe usted la otra parte yo no le dije a nadie que escribí la historia completa así que escriba usted su parte de la historia y otra persona me llamó y me dijo que su padre que había muerto está en mi libro y que de él se dice que tenía unos ingresos de una institución que no está muy transparente y que esa persona era mi amiga y que cómo es posible que su padre esté ahí si nosotros éramos amigos y yo le conté que su padre decía que yo era un hombre ético y que decía ser amigo mío justamente porque era un hombre ético y que cuál es la ética de un escritor que selecciona y discrimina quién va a estar ahí en función del nivel de amistad que tiene con la gente que yo no no era eso una persona que salvaba a sus amigos de las cosas mal hechas que hacían y bueno esas han sido las únicas dos me he enterado por terceros que hay gente que dice que lo traté duro y les he mandado a decir que si lo que he dicho es mentira verdad que es lo único que importa para mí entonces yo sé que hay resabios también con lo del libro porque son 60 años de quién ha hecho qué en este país y cuando una persona se ha comportado mal no quiere que los otros sepan cuando la gente se ha portado bien quiere pasar a la historia y que que se sepa lo que hizo pero cuando no entonces a mucha gente de esa que está ahí claro que no le gusta pero no tiene más que porque tendría que ver si encuentra un resquicio para demandarme si no es verdad lo que dice ahí entonces yo lo que sí puedo decirle a la gente que hace comunicación y a ti que eres una mujer joven que está incursionando en esto lo único importante no importa de cuántos lugares nos echen porque siempre nos echará porque por ejemplo los perredeístas en aquel tiempo en que Hipólito Mejía me apresó yo era el mejor periodista del mundo porque era la voz independiente los perredeístas cuando yo criticaba al gobierno de Leonel yo era el mejor y cada uno en su momento veía el valor que tenía la voz independiente yo lo que les digo a ellos es que si las voces independientes desaparecen estar en el poder es una cuestión que no es permanente cuando la gente está fuera del poder quisiera oír voces independientes que digan la verdad aunque se pongan unos tapones cuando están en el poder pero pónganse los tapones y no aplasten a la voz independiente a la voz de la voz se tiene